Queridísimos amigos, de parte de la diócesis de Abancay, de su pastor, de las obras sociales de la diócesis, de Gáritas Abancay, del Centro Médico Santa Teresa, del Centro Ectomológico, de todos los que constituimos en definitiva esta familia diocesana, hasta el último bautizado de la diócesis, queremos desearles a todos una feliz Navidad. Que la Sagrada Familia de Belén, que el niño que nace, Santa María y San José, sean el modelo de vuestra familia, que ellos les ayuden a acoger a este niño que nace en vuestra familia, que les llene de felicidad y de paz. Dentro de la pobreza, dentro de todas las contrariedades, si Dios, este Dios en Manuel, este Dios con nosotros, está en nuestro corazón y está en nuestra familia, podemos decir realmente, ¡Feliz Navidad! Los angelitos cantando, y el romero florecido, pero mira como beben los peces en el río. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!